En Puerta Hierro, partido de entrenamiento con pelota olímpica para entrenar un poquillo para la Copa de Navidad de Madrid, que se va a disputar el 2003. De gris, zaguero de gris y delantero de rojo y chándal negro, pareja de por suelo, zaguero Pedro García, delantero Javier. Pantalón blanco como zaguero y camiseta roja delante, de la pareja de Rivas, Miki y Luimi. Están entrenando a Seth, ya que puede que sea la nueva modalidad que se juegue el año que viene, parece ser. Están entrenando a Seth. ¡Suscríbete al canal! 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 Mala 5-1 para por fuego 5-1 para por fuego 6-1 para por fuego Zaguero de rojo, con pantalón blanco Jugaba antes de zurda y de derecha Por motivos laborales ha estado en México viviendo un par de meses Ha conocido más a fondo la pelota olímpica Y está dando el revés Lo está entrenando y está jugando de revés Cuando le viene abierta, pues de derecha, básicamente Libre Buen rato, Miki Ese lo has aprendido de mí, el pájaro Eso también lo has aprendido de mí Que a mí a veces me van ahí también Eso también Mucho Mucho No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!